DJ, DJ Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postear Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postear Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Mi intelecto de tu seguidor Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te va de bien